Si aún no tengo, habrá cadabra, eso no, eso tampoco, ay, no lo encuentro, eso tampoco, pero dónde está, esto tampoco, el cubo de Robbix, ah, aquí está, es lo de pequeño, sí, qué buenos recuerdos, volveré a jugar con él, estos juegos de magia, pero qué, vamos varita estúpida, guaya. Bravo, bravo, muy bien, a ver, vaya, una botella, una, una, otra, ups, bueno, sí, verdad, otra, 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 no, silencio, malditos juegos de magia, esto lo tengo que tirar a la basura, escóndete. Esto es lo veo, ay, tira eso a la basura, ay, miradid, miradid, es que. Ahí no veo nada, pero si será una trapa para, me quité ese truco, juego de magia, a ver. Sound, esto no es sound, guau, bravo, bravo, muy bien. ¿Sabes hacer más trucos? Miradid, una lámpara, guau, eso no ha sido muy fabuloso. Vaya, una baloma, ¿qué hacía aquí? ¡Ay! ¡Bravo, qué divertido! Eso no ha sido divertido, me ha puesto caca de pájaro en la cara. Sound, sound, sound. Yo no sé, está en el armario, quitad. A ver. ¿Qué ha pasado? Muy bien, chicos. ¿Veis qué ha pasado? Habla, cadabra, dame eso. ¡Ah! ¡Misera ha desaparecido! ¿Dónde está? A ver, aparece. ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Ves? Ahora aparece. ¡Jiji! Con unas dos rasgaditas. ¡Ja, ja, ja! Y ahora es una falta. ¡Ja, ja, ja! ¿Bitcher? ¡Bitcher! ¡Ja, ja, ja! Y ahora aparece. ¡Una gracia! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Es que, pero sí, no aparece. Creo que lo hemos vuelto invisible. ¡Ah! ¡Ah! ¡Una! ¡Una! ¡Ay, fantasmas aquí! ¡Una! ¡Silencio, silencio! ¡Pero tienes! ¡Desaparece! ¡Oh! Y las ovejas. Esto es muy... ¡Ah! ¡Ay, mi cola! ¡Ay, un fantasma aquí! ¡Espera! ¡Muy bien! ¡Mirad! ¡Pero si están todas las ovejas! ¿Qué me pasa hoy? ¡Jijijiji! Creo que tengo miedo, tendré que descansar un poco. A ver, ¿están todas? ¡Sí, sí! ¡Espera! ¿Dónde está Sidney? ¡No la veo por ningún! ¡Espera! ¿Las zanahorias están subiendo? ¡Oh, no puede ser! ¿También has hecho invisibles, Sidney? ¡Bueno! ¡Entra! ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¡Pero qué es eso! ¡Hem! ¡Abracadabra! ¡Parece! ¡Chile! ¡Pero qué es eso! ¡Pero qué es eso! ¿Qué ha sido de esos eructos? ¡Oye! ¡No veis cómo veis esto! ¡Uy! ¡Está muy buena! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero os podéis saber qué estáis haciendo? ¿No podéis comer el pastel del... ¡Mira lo que ha hecho! ¡Fuera! 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 ¡Fuejas malas! ¡Y no vengáis a Vicky más! ¡Buen perro, Vicky! ¡Tómalo! ¡Voy a... ¡Chocan! ¡Ay! ¡Qué menuda gracia! ¿De qué os estáis subiendo? ¡Biii!